Música Para nosotros como equipo es súper importante esta victoria, creo que al principio nos jugó un poco en contra el público, pero al final creo que lo supimos manejar, realmente para mi esto es un orgullo y algo por lo que hemos trabajado súper duro, pues que nos sigan apoyando, que realmente estamos dejando todo en la cancha, estamos haciendo todo nuestro posible y nos hemos esforzado un montón para estar aquí. Música La verdad es algo para lo que todos los atletas nos entrenamos, jugar en escenarios como este es un lujo y la verdad fue una experiencia muy bonita y mejor el haber ganado y estar en la final. Música La verdad me siento muy orgullosa de ser guatemalteca y estar mañana en la final para mi es un gran orgullo y me siento muy contenta porque es algo de lo cual trabajamos para llegar a la final y después de 11 años de no estar aquí creo que es algo que la verdad nos merecemos. Música Música